Muchas gracias, Presidenta, estimadas diputadas y diputados, paisanas y paisanos. Hoy vamos a votar una decisión fundamental en favor del desarrollo del país, pues se relaciona con la creación y suministro de la energía para sustentar el desarrollo que el país requiere. Igual que mi intervención anterior, celebro que el Estado mexicano decida recuperar, en este caso, la rectoría del Sistema Eléctrico Nacional, porque la reforma de 2013 que abrió el mercado energético a las privatizaciones no generaron energía suficiente, ni esta fue ni barata ni accesible, como tampoco las privatizaciones en Quintana Roo han generado beneficio para los quintanarroenses. Por el contrario, el capitalismo de compadres se aplicó a las empresas paraestatales que, lejos de apoyar el desarrollo del sector, se dedicaron a apoyar a empresas corruptas de amigos de los que en ese momento gobernaban para succionar recursos y lesionar a la Comisión Federal de Electricidad con artimañas legales y contratos amañados de suministro o distribución. Estoy convencido de que las decisiones de la anterior reforma energética y su mala administración hoy tienen postrada a la Comisión Federal que enfrentará un reto grandísimo para salir adelante y encabezar los esfuerzos que se le encomiendan. Para tener en cuenta el tamaño de estos retos, es prudente recordar que en el periodo de enero a junio de este año, la Comisión Federal registró una pérdida neta de 74.8 miles de millones de pesos y su deuda aumentó un 14 por ciento, comparada con el mismo periodo del año anterior. Es decir, aumentó en 58.2 miles de millones de pesos. Y por último, su deuda con proveedores y contratistas alcanzó su mayor nivel de los últimos años al alcanzar 78.5 miles de millones de pesos. Sus quebrantos financieros no le han permitido invertir en la infraestructura eléctrica necesaria, mientras que la demanda del consumo no ha dejado de aumentar. En el periodo de 2013 a 2018 se invirtieron 54 mil millones de dólares en la construcción de centrales eléctricas, mientras que en el periodo de 2019 a 2024 sólo se aprobaron 13 mil millones de pesos en ese rubro, de dólares, en ese rubro, perdóneme, de dólares. Urge meterle dinero a la Comisión Federal de Electricidad para convertirla en la gran empresa nacional que todos necesitamos que sea. Soy un convencido de que privatizar bienes o servicios fundamentales para el desarrollo de una nación o de un estado, en este caso como la energía eléctrica, no es la alternativa de un gobierno progresista. Estados Unidos y España evidencian los malos efectos o los efectos nefastos de la privatización en la energía eléctrica. Pero también fundamental es señalar que el tamaño del reto es tan grande que el Estado para poder cumplir sus metas y aumentar la generación de electricidad requiere facilitar la participación de inversionistas debidamente regulados y que participen con fuentes limpias de generación de energía para ayudar a descarbonizar el sistema actual. Pues no podemos cerrar los ojos al impacto del calentamiento global que hoy presenta un gran problema sobre la creación de energía en el mundo. La sequía mundial provocó afectaciones a las centrales hidroeléctricas y en consecuencia al suministro de energía en países como Ecuador, Colombia y Brasil. Por su parte, Argentina, Venezuela, Nicaragua, Perú y Honduras también han tenido problemas debido a la ausencia de inversiones y la falta de mantenimiento en su infraestructura. Ninguna de ellas han podido asegurar el suministro eléctrico. Ni hablar de Cuba, que desde el pasado viernes vive el evento de cero cobertura energética nacional y que tal vez hasta hoy lunes o mañana martes pueda restablecerse la energía eléctrica nacional. En el mes de mayo, nuestro país sufrió apagones en 18 de los 32 estados, de manera que el reto que se enfrentará es múltiple. Sí, mantener la rectoría energética, realizando o favoreciendo las inversiones necesarias, todo ello realizando una transición energética que mitigue la contaminación y el cambio climático. Cabe destacar el caso de Chile, que se mantiene resiliente en la crisis energética mundial gracias a su capacidad instalada de energía solar y eólica, pero enfrenta desafíos para estabilizar su suministro debido a la dependencia del gas natural argentino. Cuando fui senador, voté a favor la primera iniciativa para que la Comisión Federal recuperara su salud financiera y que el Estado tuviera la rectoría energética. Hoy lo reafirmo, que pese a los grandes problemas que se van a enfrentar, necesitamos un Estado fuerte y rector en la industria energética nacional. Necesitamos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, haciendo bien las cosas, con suficientes recursos, produciendo cada vez con más energías limpias para darnos la energía que el país requiere y que todos necesitamos. Luchemos porque así sea. Por todo ello, votaré a favor de este proyecto de decreto. Gracias, Presidenta.